DJ Sensualito, estelares de la salsa Una noche como cualquiera, con los reyes del amor tú y yo Entre mil besos, mil caricias, hacia el falacio del amor Todo ayer han permitido, ansiosos de la belleza Fuimos por lindos jardines, de ilusiones y promesas Y los guardias corazones, permitieron dando paso Saborear ricos majares, solo a par enamorados Fue el deseo y la pasión, que a nuestros ojos se posaron Ser fieles de nuestro reino, nuestros cuerpos se desnudaron Reyes del amor Tú y yo, reyes del amor Reyes del amor Tú y yo Persurbado fue el silencio, en los tejidos del alma De gloriosas las palabras, las fieles no tienen calma Consumidos en el fuego, de un amor siempre anhelado Respiros más agitados, de un trono desenfrenado Desnudos ya nuestros cuerpos, un decreto promulgamos Amor y fidelidad, y el reino nunca morirá Panjaret brinda el amor, y se ordena los corazones Guardar siempre este secreto, y condenar a quien lo viole Escondidas me está matando, este amor escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte, y no aguanto el deseo de sentir tu piel Este amor escondidas me está matando, este amor escondidas cambió mi ser No soporto las ganas de acariciarte, y no aguanto el deseo de sentir tu piel Y ahora con ustedes, el genio, Bobby Pérez No soporto las ganas de acariciarte, y no aguanto el deseo de sentir tu piel Escapémonos a un mundo solo para los dos Escapémonos donde solo exista nuestro amor Y escapémonos sin pensar motivos ni razón Escapémonos donde seamos un solo corazón Y escapémonos donde seamos un solo corazón Y ahora que siento el aroma de tu piel tan cerca de mí Mis manos enlizan tu cuerpo buscando algo que es para mí Estás cansada, acalorada, un poco asustada No eras así Yo nunca te podré olvidar, no te dejaré de amar Aunque el tiempo pase sin parar Yo nunca te podré olvidar, nunca me dejes de amar Y algún día llegará el final del final No, no me pidas que te deje No hace falta que te alejes Para amarte una vez más Yo soy el clavo de tus besos Estoy preso y es por eso Que no me puedo escapar de ti No, no me pidas que te deje No hace falta que te alejes No me pidas que te deje Dame otra oportunidad No, no me pidas que te deje No hace falta que te alejes No hace falta que te alejes Yo te doy mi libertad No, no me pidas que te deje No hace falta que te alejes Que no, 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 no te vayas No me dejes Ven y vámonos a amar No, no me pidas que te deje No hace falta que te alejes Amor, amor, amor Amor y más amor Es lo que yo te quiero dar No, no me pidas que te deje No, no me pidas que te deje No hace falta que te deje No me pidas que te deje Dame otra oportunidad No, no me pidas que te deje No hace falta que te alejes No hace falta que te alejes Yo te doy mi libertad No, no me pidas que te deje No hace falta que te deje Que no, 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 no te vayas No me dejes Ven y vámonos a amar No, no me pidas que te deje No hace falta que te alejes Amor, amor, amor Amor y más amor Es lo que yo te quiero dar No, no me pidas que te deje No hace falta que te deje No hace falta que te deje No, 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 no Nunca te podré olvidar. Como currandero que soy, como colombiano que soy. Como currandero que soy, como colombiano que soy. Si en curramba yo nací, no fue cuestión de accidente. Cuando tuve el primer tiente, ya bailaba por ahí. Como currandero que soy, como colombiano que soy. Como currandero que soy. Como colombiano que soy. Cumplice y me bautizaron, con del santo Nicolás. Y tremenda rumba armaron, con roncaña y lo demás. Como currandero que soy, como colombiano que soy. Como currandero que soy, como colombiano que soy. Si me criaron entre cumbias, yo no puedo bailar mal. Bailo cada día del año, y remato en carnaval. Como currandero que soy, como colombiano que soy. Como currandero que soy, como colombiano que soy. Aquí yo voy a inspirar, con la gente que sí goza. De curramba a la arenosa, tierra de río y de mar. Como currandero que soy, como colombiano que soy. Como currandero, como currandero, como colombiano que soy. Que rica suena mi salsa, es tan sabrosa y caliente. Gozan los clubes de baile, como vacila mi gente. Estelares de la salsa. El movimiento en tu cintura es mágico. Como quisiera yo tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático. Ese deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos básicos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me degradan. Con tu figura que me atrapa. Con esas curvas que me matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me adelantan. Báilame, guíe, guíe con esa boca, bésame. Con ese cuerpo arrópame. Con tus manos siénteme. Báilame, guíe, guíe con un besito. Mójame, con tu cintura gozaré. Con ese swing atarápame. Sube las ganas tú bailando, seduciéndome. Imagínate que el cuerpo va sintiéndose. Al ritmo de la música, jugando, conociéndose. Bailando, funcionándose. El fuego va prendiéndose. Quiero bailar contigo. Esta canción. Con el volumen del máximo. Y la cordura en el mínimo. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa. Con esas curvas que me matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Báilame, guíe, guíe. Con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrópame. Con tus manos, siénteme. Báilame, guíe. Y con un besito, bócame. Con tu cintura gozaré. Con ese swing atarápame. El movimiento en tu cintura es mágico. Como quisiera yo tenerlo en íntimo. En tus caderas me siento un fanático. Ese deseo es dar estado crítico. En mi intención hay objetivos clásicos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios, mítico. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa. Con esas curvas que me matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Báilame, guíe. Y con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrópame. Con tus manos, siénteme. Báilame, guíe. Y con un besito, bócame. Con tu cintura, bózaré. Con ese swing, arrópame. Báilame, guíe. Báilame, guíe. Báilame, guíe. DJ Sensualito. Ahora sí, que vengo sabroso. Ahora sí, que vengo caliente. Báilame, guíe. Lo que traigo es un grupito. Haceré. Que tripea bien los cueros. Como es. Haceré como es. Que siga la ropa. Que suenen los cueros. Que venga rumbero. Haceré como es. Que siga la ropa. Que suenen los cueros. Vamos a invitar a todos los rumberos. Que vengan rumberos. Vamos a companchar, vamos a gozar. Que vengan rumberos. Ay, mira que no, no, no. No me pare la rumba. Que vengan rumberos. Ay, qué rico, qué rico, qué rico rumberos. Que vengan rumberos. Rumberos malo, mira rumbero bueno. Que vengan rumberos. R ao mar. R al mar. R al mar. Gracias por ver el video. 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 Con este video. Gracias por ver el video. Yo te soñé. Y... Yo... Yo... DJ... Yo... Yo... Corazón... 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 Corazón...